La estrategia que estamos planteando, desde luego para hacerle llegar este documento. Vamos a estar pendientes de su recorrido y también la Presidenta había externado en su momento la posibilidad de entregar a ella directamente la carta de solicitud. Nosotros lo vamos a valorar si acompañamos esa decisión, si sigue en pie, o de lo contrario la haremos llegar mediante los representantes de Puebla. Eso es algo que tenemos que discutir, pero es un hecho que lo vamos a hacer.